Galicia se encuentra al norte de Portugal. Entre los lugares que se van a asistir van a ser Santiago, Muro, Sinoya, Pollo, Lugo y La Coruña. Estos lugares se encuentran al norte de Galicia, en España. Hola, mi nombre es Rebeca y soy de la Catejumada en San Hermano. Mi experiencia fue cuando en un campamento de misiones llamado King Kids, en muchas obras de teatro que dimos, y en uno de los talleres yo sentí que ese era mi llamado. Pues luego fui a República Dominicana hace tres años en un área que se llama Paso Bajito, en un lugar muy pobre, y mi experiencia fue única. El año pasado fui a la misión local de Dorado, que ha sido mi última experiencia, y allí fue que me hablaron de esta misión de España y pienso que Dios me llamó a esta misión y por eso quiero ir.